¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarles, mi nombre es Marcos Palafox desde la ciudad de Guamuchil, gracias por sintonizar la web del grupo Chávez Radio, entra a la página www.chávezradio.com y sintoniza el 92.1 La Que Buena. Yo tengo un programa todas las tardes que te invito a que lo escuches, es un programa del género regional mexicano, los éxitos de la música agrupera están todas las tardes de 5 a 7 de la tarde de lunes a viernes, sintonizame en el 92.1 de tu frecuencia modulada, gracias, piensa positivo y te va a ir mucho mejor.